hola qué tal cómo estás bien no me imagino que bien yo estoy un día más contándote muchísimas más historias este será el primero de muchos vídeos que voy a explicando durante todas las semanas sobre hacer anuncios en facebook y sobre un negocio muy concreto que son los negocios multinivel vale porque hago este anuncio primero fue un comentario que me pusieron hace un par de semanas que me decía que hiciera este tipo de vídeos para los anuncios de facebook porque yo sé que es un sector de las empresas multinivel que hay mucho trabajo y dos hay bastante ignorancia normalmente la gente que está primero de todo cualquiera que aterriza aquí no tenga ni idea que es multinivel multinivel es un tipo de organización de empresa que se basa a partir de pues tú tienes una serie de beneficios en forma de porcentajes o lo que sea porque la otra persona venda unos productos o venda lo que historia que sea como verás como mucho lo que sea porque luego tienen muchísimas variantes muchísimas opciones y muchísimas películas varias y hay diferentes modelos de empresas multinivel etcétera hay un problema con las empresas multinivel que tiene muy mala fama porque hay muchas empresas multinivel que son un pedazo de timo entonces como son timos porque venden productos que a lo mejor son una mierda o que al final venden productos que no existen pues por eso tiene tan mala fama vale porque es muy fácil hacer este tipo de estafas entre comillas pero vamos a dejar este de un lado y nos va a centrar empresas multinivel serias y que quieren hacer anuncios en facebook el 90% de la gente que hace anuncios en facebook que tiene y que acceden en un multinivel suele lo que hacer es promocionar publicación que no es otra cosa sino publican en su página de facebook el señor facebook le pone un botoncito que le dice oye promociona esto para alcanzar a 13 millones de personas y la gente cae como los cochinos y eso no sirve para nada amigo lo único que sirve eso es para que el señor Zuckerberg cada vez esté más rico sí seguro que hay algún comentario en breve de alguno que dice a pues a mí me sirve perfecto a ver cuánto tiempo te sigue sirviendo porque es la forma menos profesional de hacer anuncios vale es como si tú tuvieras un coche y tú porque has decidido tú decides que tu coche tenga una rueda para que las otras tres no tú eres tan chulo dice con una rueda voy para adelante pues esto es lo mismo vale así que el primer consejo que le daría a cualquier persona que tenga facebook que haga anuncios de facebook y que tenga una empresa multinivel o que traes a socios director líder te llames como te llame zafiro diamante me da igual amigo deja de promocionar publicación o si quieres promocionar antes curra dentro del administrador de anuncios de facebook que ese es el principal problema cualquiera que me esté viendo antes tenéis que entrar el administrador de anuncios de facebook y allí trabajar un poco o mucho porque vuestro objetivo principal objetivo número uno de cualquier empresa multinivel es que vosotros vendéis el producto entre comillas para que la gente encuentre un negocio un trabajo vale de puta madre si me parece buena idea 2 me parece que es una manera muy buena de captar nueva gente que luego promocione tus productos perfecto pero hay un problema la gente no se fía de estos rollos no se fían no se fían no ve que confíen en alguien que haga este tipo de cosas porque porque ellos tienen una serie de creencias dentro de su cabeza y esa creencia que le impiden pues a las creencias le impiden comprarte tus productos es tan sencillo como eso creencias como el multinivel es último o cosas como esta que es esto de creencias pues son contenidos son ideas que tiene la gente en la cabeza que le impide comprar tus productos no porque te pongas a compartir como un poseso en facebook continuamente en las fotos que te han pasado de tu catálogo de productos vas a vender más eso en realidad eres un puto spammer que lo único que va a servir es para hacer spam vale entonces lo que tienes que hacer es que en vez de antes de hacer spam intentar romper todas esas ideas que tiene la gente todos los prejuicios que tienes sobre lo que tú haces y cuando lo tengas roto por amigo será mucho más fácil que te compre vale así que con todos los consejos de este primer día vale empieza a tomar acción y deja de hacer el pamplina en facebook y si tienes dudas en mi canal de youtube tienes muchísima muchísima información sobre qué cojones hacer con facebook que no sea sólo darle a promocionar publicación de todas formas la semana que viene tendrás un segundo vídeo en el que si queréis pues me das ahí me pones un comentario y yo te respondo en un maravilloso vídeo vale que la semana que viene haré lo que se llamará como anuncios multinivel de facebook 2 el retorno no intentaré hacer toda la semana durante un mes porque creo que hay bastante 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 cosas que cortar y bastantes cosas que decir a mucha gente que no tiene ni puta idea es lo que hay que hacer con los anuncios de facebook si tienes un negocio multinivel si tienes cualquier duda ya sabes comentarios y si no tienes ni puta idea de por qué tus anuncios de facebook no convierten en la descripción ya sabes como siempre tienes un maravilloso y glorioso webinar que te puedes dar de alta ahora mismo y dentro de una hora lo estás viendo y nos vamos a ver en el vídeo de mañana